Escuchar hablar de momias suele llevarnos a terrenos dominados por el terror y el miedo. Sin embargo, muchas comunidades basaron parte de su cultura en el acto de la momificación. Pero hay un lugar muy singular donde las momias no pasaron por ningún proceso artificial. Ese lugar es Guanajuato. Allí, hace ya casi 150 años, se encontró el primer cadáver momificado de manera natural. Fue en 1865, en el Panteón de Santa Paula. A partir de ese momento, los hallazgos se fueron sucediendo hasta 1989, contabilizando más de 100 cuerpos. Todos presos de aquel asombroso fenómeno que parece detenernos en el tiempo, convirtiéndolos en siniestras postales de la muerte. Los científicos aseguran que esto sucede gracias a la riqueza mineral del suelo, combinada con el clima semicálido y constante, así como al viento seco de la región. Estos asombrosos cuerpos son los que hoy se encuentran exhibidos en el Museo de las Momias de Guanajuato. Recorrer este singular museo es una experiencia sumamente terrorífica, en que los cuerpos momificados tras las vitrinas pertenecen a hombres, mujeres y niños. ¡Ve por las pistolas que están en el asiento de mi carro! ¡Sí, voy! ¡Ve por las pistolas! ¡Ve por las pistolas! ¡Toma, Blue! ¡Aquí está tanto! ¡Reposuyan! ¡Vale! observarnos es mirar a la muerte cara a cara